Ella es amante a la disco Le gusta el dinero y el cantante prendas, fama, placer Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo seduce con su cuerpo Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo satrapa con su cuerpo Bien preciosa ella es hermosa, ella es bella cara Tiene que no rompo un plato pero así me gusta Ella bien abrevidita, bella carita de nena buena hostiga A meterle sin miedo con toda la tuca Voy a que se nuca con el bloque la machuca Si tú te educas, obligao que tuca Veas de lo mío y la explodo de una Y se siente como una actriz de película Ella se desnuda, se acuesta, artícula Rotaciones de cuerpo hasta la mandíbula Ella pilonea, ella, ella es la víctima Ella es amante a la disco Le gusta el dinero y el cantante prendas, fama, placer Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo seduce con su cuerpo Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo satrapa con su cuerpo A mí me gusta estarrí como el hilito de esa tanga Acurrucaíto entre en medio de tus dos nalgas Vamos a submarino debajo de esa falda Pa' que sientas el cosquilleo y este gusto de mi barba La tip está bomba, está talibán Por eso es que me le pego como hierro al imán Navego por sus curvas como su capitán Le voy a dar tu rap, pa' que regrese pa' los boomerang Es así, lo seduce al bailar con su carita de santa Y en su cuerpo éxtasis, es así Lo seduce al bailar con su carita de santa Y en su cuerpo éxtasis Ella es amante al abisco Le gusta el dinero y el cantante prendas fama, placer Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir Y lo seduce con su cuerpo Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir Y los atrapa con su cuerpo Ajá, ya tú sabes Atamoclásico Ajá, es el pinchito Con la gente verdadera Con Panquelo Estoja Jajajaja You already know Jolgi Miliano Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Jaja Revelación Music A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores Que son que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo veo que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo veo que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Apenas sale el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y lo hacemos todo rato Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro